¡Vamos ahí! Ha llegado a mi dueblito, una enfermedad muy rara Se llama la mochadera, no se me asuste compadre Se llama la mochadera, no se me asuste compadre Si mi guapita se me va, pronto conseguiré otra ya Si mi guapita se me va, pronto conseguiré otra ya Se me asuste compadre, porque como no chocaré Dándole gusto a su mujer, aunque lo tenga que comer La mochadera ya llegó, no se me asuste compadre Dándole gusto a su mujer, aunque lo tenga que comer No se me asuste compadre, porque como no chocaré Dándole gusto a su mujer, aunque lo tenga que comer La mochadera ya llegó, no se me asuste compadre Dándole gusto a su mujer, aunque lo tenga que comer Dándole gusto a su mujer, no se me asuste compadre Dándole gusto a su mujer, no se me asuste compadre Dándole gusto a su mujer, no se me asuste compadre No me vayas a mochar hermano, que es la única que tengo Porque soy una mala suerte en el amor Dándole gusto a su mujer, no se me asuste compadre Dándole gusto a su mujer, no se me asuste compadre Dándole gusto a su mujer, aunque lo tenga que comer Dándole gusto a su mujer, aunque lo tenga que comer No se me asuste compadre, tanto le gusta a su mujer, aunque no tenga que comer No se me asuste compadre, porque conmigo no chocaré Tanto le gusta a su mujer, aunque no tenga que comer La mochadera ya llegó, no se me asuste compadre Tanto le gusta a su mujer, aunque no tenga que comer Mómenos segura, mómenos en cadera, mómenos segura, mómenos en cadera Síguelo bailando, síguelo gozando